Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, quizá te preguntes cómo puede definirse hoy en día el término masculinidad. Las reglas de masculinidad son construcciones sociales que describen las expectativas culturales sobre cómo los hombres deben comportarse para ser considerados masculinos. Estas reglas pueden variar ampliamente según la cultura, la época y la comunidad, y se ven influenciadas por diversos factores como la religión, la política, la economía y los medios de comunicación. A menudo, estas reglas se centran en la idea de que los hombres deben ser fuertes, valientes, dominantes y emocionalmente resistentes. Además, suelen estar asociadas con actividades consideradas masculinas, como los deportes, la caza o la automoción. Sin embargo, estas expectativas restrictivas de género pueden resultar dañinas y limitantes, ya que no todos los hombres se identifican con ellas o desean seguirlas. Es por esto que es crucial reconocer que la masculinidad es una construcción social y que las expectativas de comportamiento basadas en el género pueden perjudicar a todas las personas si no se abordan de manera adecuada. Si deseas adentrarte más en este tema, te invitamos a seguir con nosotros, pues a continuación te revelaremos las reglas de masculinidad que debes conocer. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para obtener más datos y consejos. El respeto es la base sólida de cualquier relación, ya sea en el ámbito personal o profesional. Se trata de reconocer el valor y la dignidad de cada individuo y de tratar a las personas con amabilidad, consideración y cortesía. Imagínate esto. Siempre escuchas atentamente a los demás sin interrumpirlos. Además, les haces preguntas para comprender mejor su perspectiva y mostrar un genuino interés en lo que tienen que decir. Es crucial recordar ser siempre amable y cortés, utilizando un lenguaje respetuoso y evitando cualquier comentario negativo o sarcástico. El respeto es un lenguaje universal que trasciende las barreras y crea conexiones genuinas con quienes nos rodean. Practicarlo te abrirá puertas y te ayudará a construir relaciones sólidas y armoniosas. 2. Buen oyente. Escuchar a las personas cuando hablan y evitar interrumpirlas o minimizar sus sentimientos es primordial. Además, no olvides mantener contacto visual con la persona con quien estás hablando en todo momento, para mostrar que estás prestando atención y que te importa lo que estás diciendo. Puedes hacer preguntas, ya que esto te ayudará a comprender mejor el punto de vista de la otra persona y también puede indicar que estás interesado en lo que te están diciendo. Preguntas como, ¿podrías explicarme más sobre eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Podrías darme un ejemplo? También puedes repetir lo que ha dicho la otra persona con tus propias palabras. Es una técnica conocida como parafraseo y demostrar que has comprendido lo que ha dicho. Puedes decir algo como, Si te entiendo bien, lo que estás diciendo es que... La comunicación efectiva es clave para construir relaciones sólidas y sinceras. Es necesario expresar tus sentimientos y necesidades de manera honesta y respetuosa. Al comunicarte, asegúrate de ser claro y específico en tus mensajes. No des por sentado que la otra persona sabe lo que estás pensando o sintiendo. Aquí está el truco. Evita la ambigüedad y el uso del lenguaje figurado que pueda dar lugar a malentendidos. Sé directo y transparente en tus palabras, dejando claro lo que deseas transmitir. Ahora, te contaré un secreto. En lugar de señalar con el dedo y culpar a los demás, habla desde tu propia perspectiva. En lugar de decir, Tú nunca haces nada bien, opta por expresar, Yo me siento frustrado cuando mis expectativas no se cumplen. Enfocarte en tus propias emociones y experiencias abre la puerta a una comunicación más efectiva y comprensiva. 4. Independiente La idea de que los hombres deben ser fuertes e independientes es una construcción social que se ha perpetuado a lo largo del tiempo y se ha arraigado en muchas culturas. Históricamente, se esperaba que los hombres fueran los proveedores y protectores de sus familias y comunidades, lo que requería una cierta fuerza física y habilidad para hacer frente a los desafíos y peligros que pudieran surgir. Aún así, debes saber que en la actualidad, esto ha cambiado. Es importante reconocer que no todos los hombres son naturalmente fuertes o independientes y que está bien pedir ayuda o buscar apoyo cuando sea necesario. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.